Y ahora resulta que es más grande y que es más bello esto Esto que por ti yo siento Cruzaré los montes, los ríos, los valles, morir, tengo otra Salvaría tormentas, ciclones, dragones sin exagerar Por poder ver tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito, que me he enamorado Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito, que soy más grande Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad Yo podría empeñar lo más caro que tengo aquí es mi libertad Y sería un honor y amor ser tu esclavo, sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo, que felicidad Si sería un honor y amor ser tu esclavo, sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo, que felicidad ¡Apáñenme con las palmas a ver que sale! ¡Apáñenme con las palmas a ver que sale! Te mire, estaba tan bonita, tan sensual Te maquilea que no hay pensión mal Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Qué tarde comprendí, contigo desde el día voy yo perdí Te mire